Juanito, 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 hagamos historia, Juanito Hoy queremos saludar a mi chamaco, el famoso Fercho Juanito, 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 hagamos historia, Juanito El lente más, cachondo Vámonos a bailar damas y caballeros, le hemos titulado la cumbia de los caracoles Vámonos a bailar, esta noche lo que viene desde Chinatla, Puebla La banda de Pensilvania, Vámonos, para Pedro Ibran, Bruno, México, Morelos y Guanajuato Vamos a bailar, venga, sabor, ritmo, échale, Moreno, el Moreno Vamos a bailar, venga Y esto es cumbia, dicen que nos andan buscando, nosotros nos da igual, donde quiera andamos Rimpando y controlando, para Perro Montana Saca, el Payaso, el Zuka, para Ronald Black, el Dupe, el Montezuma Para Monchelo, el Ratón, el Huicho, el Pescuezo, Quinto Moreno, el Pesca, la Chinatla Vizcalón, Smiley China malota, la mala Venga para toda la banda de Zuka, de Matamaro, niños malos Gran familia mexicana, Norriston, Pensilvania El Smiley, ¡vaya! Siempre más quiero, compañero, vean Ya llegó mi chamaco, el cuchillo, Barrio San Fras Y se lo presumo por tener la banda más maldita, presumo por tener la niña más bonita Para Selly, porque te amo Lo dice el famoso Minions, hoy con magia El famoso Mamitillos de la noche, Santa Cruz Hoy con magia, ¡ahí va! Epa, para DJ Díaz Una cumbia rasposa para DJ Díaz ¡Ay, güey, eh! ¡Venga! ¡Magia! ¡Mayor, no, mayor! ¡Venga! ¡Sabor! Para Charlie Luis Bernabé, Gregorio Huicho Solidero Elizabeth Cisneros ¡Échale su magia, eso, perro! ¡Magia! ¡Mag, mag, 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 magia! ¡Juanito Life! ¡Ahí te va! ¡Ahora sí va a ser historia, Juanito Life! ¡Con la cumbia de los caracoles! ¡Ahí te va! ¡Y la pájara! ¡Ahora sí trajo! ¡Tacos la pájara! ¡La famosa pájara! ¡Toda la perra vida a México! ¡Ahora sí! ¡La patrón! ¡Dice si Pancho Villa viviera! ¡Con los niños malos gran familia anduviera! ¡Pero como ya no vive! ¡Lorrison el Smiley carga la bandera! ¡Niños malotes no familia! ¡Hasta que me muera! ¡Perro Montana, payaso, mara! ¡Spider! ¡Para Black Diablo! ¡Chusma! ¡La rana! ¡Luque! ¡El pesca en Cuba! ¡Con Chococo! ¡Alpachino! ¡Triste, saca, triste! ¡Chinaca! ¡Para el Botas y el Greñas! ¡Venga para ese padrino niño Castro! ¡Niño de la tuna grillo! ¡Niñas malas para Silvia! ¡La china mala! ¡Cexy! ¡La inquieta Johanna siempre! ¡Gran familia mexicana! ¡Niños malos! ¡Y niñas malas! ¡Vamos a bailar! ¡Qué pasó carnal! ¡Y tu padre! ¡Ay wey! ¡Juan, Juan, 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 Juan! ¡Ay wey, wey! ¡Cují! ¡Échale Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Baila! ¡Pido filmaciones el Tilo! ¡Dime Mendoza! ¡Como la goza! ¡Una, dos y tres niños! ¡De la noche! ¡Otra vez el famoso David! ¡Ya llegó el barrio Sanfra! ¡Oh! ¡Sais once! ¡Venga! ¡Ráspale bonito Javiercito! ¡Ven! ¡Se llama la cumbia de los caracoles! ¡Para bailar, gozar y disfrutar! ¡Ven! 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 ¡Échale! ¡Marcos Ortiz! ¡Y toda la gente la sensación! ¡Vamos a bailar! ¡Mafia! 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 ¡Esa noche! ¡Mafia! 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 Ya viene Javiercito Barbosa! ¡Mafia! Por el que se baila y se goza y se fuma la cosa apestosa también! Dice para los angelitos de metal San José Morelos Libres pueblo para el pequeño Cholito Mix Sensación antillana Sonido Sonido Para Calvo Hoy con magia Súbela hasta que huela quemado carnal Hasta que saquen humo las bocinas ¡Esto sí ya! ¡Se llama la cumbia de los caracoles! ¡Vamos a bailar! Ya pusimos transmitir aquí ¡Súbela! Con el magia sí se baila Con el magia sí se goza Ahí está el moreno Y Susana ¡Échale! ¡Suavecito! ¡Aí te va! Ahí está DJ Díaz Díaz ¡Eso! En la capital del mundo El ente más Caracachondo Damas y caballeros Ha llegado el momento Super especial Propecial Propecial Propecial